1 Muy bien, buenas tardes amigos, desde hace mucho tiempo quería grabar este video para mi es muy importante ubicarles en donde estamos estamos en el gimnasio Romanza del manager Don Nacho Beristán en este gimnasio de box se han formado 30 campeones del mundo y muchos más boxeadores de muchísima calidad y de muchísimo nivel también se han forjado aquí medallistas olímpicos y como me ha platicado el manager Nacho Beristán pues en realidad el gimnasio, si ustedes pueden darse cuenta pues es un gimnasio común, es un gimnasio normal, no tiene nada de ciencia pero la diferencia, este gimnasio pues es algo que nos queda a todos muy claro que tienen un maestro que se llama Nacho Beristán y que durante 50 años ha forjado y ha formado campeones del mundo y bueno, la única diferencia de este gimnasio que es el más exitoso del país con respecto a todos los miles de gimnasios de box que tiene el país pues es que la única diferencia es pues la hace el maestro y en este caso pues el maestro se llama Nacho Beristán obviamente con su equipo de trabajo, verdad que son gente de calidad pero para mí lo más importante pues es que valoremos que no tenemos aire acondicionado en este gimnasio, no tenemos costales nuevos, no tenemos aparatos de lujo pero en este gimnasio si hay calidad, sobre todo en la enseñanza y al haber calidad en la enseñanza, pues hay producción hay producción de peleadores de calidad pues muchas gracias, no sé si se puede ver un tantito un poco el pasillo aquí con las fotos y bueno, pues para que vean que sin tener mucho lujo sin tener mucho lujo, la calidad está aquí en el trabajo muchas gracias, muchas gracias, chao disculpe que se haya puesto el silencio aquí estamos a la orden vale, gracias a ti como si hay una manera que tiene entrevistado a Nacho dale, escucho vale, gracias gracias ya nos pasamos a retirar, se termina la labor el día de hoy a las 8 por favor, les agradezco mucho gracias a nosotros mañana, por favor, nos quiero como mañana todos corridos